¿Qué es el maestro Guillermo Fernández? Durante 10 años también estuve viniendo a una cuadra de acá, al taller del maestro Guillermo Fernández y bueno, justamente siempre hablábamos de la importancia de generar ese músculo que tú decís de dibujar todos los días. Uno puede ir a un taller, uno puede aprender y generar herramientas para poder dibujar y tener elementos para hacer un dibujo. Pero pasa como el ejercicio, si uno va ejercitándose todos los días, después les va saliendo cada vez más fácil. Más allá de que guste o no guste, no tiene nada que ver con el gusto, pasa por la facilidad de dibujar y de encarar. Y como hoy las herramientas tecnológicas te permiten justamente tener un elemento tan a mano como el iPad, por ejemplo, de poder dibujar en cualquier lado y de traer una foto que recogés de internet, la mostrás, la ves ahí y la dibujás. Entonces, bueno, si durante 10 o 12 años vengo dibujando una por día, no digo que dibuje bien o que dibuje mejor. Simplemente digo que adquirí la facilidad de dibujar en un formato digital. Yo a esta altura, por falta de tiempo, no sé, no tengo claro hasta cuánto me puede llegar a costar volver a dibujar sentado a mi mesa con elementos tradicionales. Hoy me siento muy cómodo dibujando con el iPad y entonces, bueno, te da la chance de tener todos los dibujos acá. Y entonces, dibujado con el lápiz óptico, les voy a mostrar el proceso de uno de los dibujos, por ejemplo. ¿Ven? Les puse la foto acá y ese es el proceso. Esto que duró 15 segundos, 20 segundos, quizás a mí me pudo haber llevado media hora. Y bueno, y es así. Entonces, es todo mucho más fácil.